Vale, niña del demonio, ¿dónde coño estás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas, Sam Sur. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No está! ¡No está! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, tranquilo, soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. ¡Vas a ser uno de nosotros! ¡Y entonces jugarás conmigo! No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tengo que destruirlo todo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjame en paz! ¡Miserio! ¡Date ahí! ¡Date de mí! ¡Basta, basta, basta! ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Vido! ¡San! ¡Viento! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, en mi familia! ¡Usa esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ethan? Mia. Estás viva. Me alegro. ¿Lo estoy? Me alegro. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. ¿No? A la puerta. Y la puerta. A la puerta. A la puerta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.